Realmente pues uno no entra a responder por eso, pero como uno es representante legal pues les toca estar en ese asunto. Nosotros hemos hecho ya cinco requerimientos a su supro diciéndole que las obras van quedadas, por ejemplo, específicamente la obra del parque lineal que va de la calle 30 a la 40 por el caño, la campiña, es una obra de 27 mil millones de pesos y no llevan ni siquiera un avance del 10%. Entonces nosotros requerimos a su supro para liquidar ese contrato y que las pólizas entren a responder eso porque ellos no van a ser capaces de hacer esa obra. Y aparte de eso pues hay cuatro contratos más de unas obras de otros parques más un acueducto también que van a hacer arriba en La Vega que también costa como de 1.500 millones de pesos que ni siquiera han empezado a hacerlo porque están haciendo como un rediseño al estudio, el diseño que había, la redundancia y en eso estamos, pero realmente pues usted sabe que eso toca oficiar a uno pasar el informe a la contraloría, a la propiedad, a ellos bien despendidos y los resultados no se van a hablarse de la mañana pero creo que el diputado sí que salió a decir que no estamos haciendo nada ahí tenemos los oficios donde nosotros requerimos a su supro que es el intermediario de los contratistas. Alcalde, finalmente se firmó ya el tema de estudios y diseños ¿con Puerta de Oro para el tema del malecón? Sí, claro, el de luego está firmado desde la semana pasada el estudio de diseño, el estudio de diseño que cuesta casi 3.000 millones de pesos la interventoría la va a ejercer la Sociedad de Ingenieros de Casonarios para que nosotros pues tengamos garantía que las cosas se van a hacer pero más que eso pues yo creo que Puerta de Oro es una empresa que tiene mucha experiencia, creo que tiene más experiencia en el tema de diseño de malecones y pues esperamos que nos cumplan el plazo el plazo se vence en enero pero nos dijeron que antes de diciembre nos pegan el estudio de diseño para entrar a hacer esa obra que fue un compromiso de campaña que hizo el señor Gobernador y que dice yo como candidato a la alcaldía hoy alcalde vamos a cumplir con ese compromiso que hicimos con la comunidad Alcalde, usted es como presidente del municipio ¿Qué opina frente a que el aeropuerto sea internacional en un par de meses? No, de verdad que es una buena noticia y ahí tenemos que agradecer al senador Alguien Barrera porque al cabo no hay que darle lo que se merece él creo que fue el actor de ese proyecto es un proyecto muy bueno para Iopal ya vendrán los ajustes que tenga que hacer pero la internalización de ese aeropuerto es un beneficio para todos los iopalinos Y ahora del terminal de transportes finalmente ¿Qué fecha exacta arranca? Ya estoy hablando con los señores, los socios de la empresa que es Conflonarte y Sugamuxi ellos ya pasaron los papeles a la curaduría para la licencia para empezar a hacer el encerramiento porque tienen que rellenar ese lote y empezar a hacer la obra la curaduría les hizo unas observaciones ya las subsanaron yo creo que el lunes o el martes ya les entregan eso y empezamos a construir el terminal de transporte ¡Gracias!